Algo que viene muy de la mano de las especializaciones de Claxo tiene que ver con la presencia que está teniendo en la cuestión, perdón, de la educación virtual o de la educación a través de pantallas, ¿no? Un centro miembro de Claxo, la Universidad Pedagógica, acaba de sacar en estos días un libro muy importante donde reúne reflexiones de importantes colegas en torno al tema y aparecen, bueno, hay una cantidad de aristas que oscilan entre cuestiones que se están de alguna manera instalando para ser pensadas y en torno a las cuales está la pregunta, bueno, esto vino para quedarse, esto es algo del momento y pasará y volveremos a los viejos formatos de enseñanza, hay toda una cuestión. Y déjame decirte también que hay un importante evento académico organizado precisamente por el Ministerio de Educación de la República Argentina y por Claxo junto con otras instituciones que se, si no me equivoco, se realizará la semana que viene, en el cual creo que también va a ser, va a ofrecer una importante ventana para poder asomarnos a las reflexiones, a las problemáticas, a los debates en torno a la educación y la mediación de las tecnologías, ¿no? Una cosa que es importante y redondeo es que la cuestión de las tecnologías siempre estuvo presente en la historia de la educación, desde Comenio, en el siglo XV, cuando se empieza a pensar la didáctica moderna, se pensó el problema, se pensó, se construyó, se diseñaron tecnologías, el aula es una tecnología, el pizarrón es una tecnología, el lápiz es una tecnología. Ahora, ¿qué pasa cuando esas tecnologías, la de las pantallas, están soportadas sobre intereses que tienen que ver con cuestiones que no son precisamente educativas, que no son precisamente filantrópicas y que tienen mucho más que ver con este capitalismo de datos, con este capitalismo de vigilancia, en torno al cual, bueno, la cuestión por lo menos de la soberanía pedagógica se pone en duda, porque uno le puede entregar, un Estado le puede entregar a una empresa como Microsoft o una empresa como Apple o cualquiera que se nos ocurra, ¿no? Las bases de datos de cientos de miles y millones de usuarios y a través de control de esa información, bueno, imaginate las cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, esas cuestiones están hoy en el horizonte de la reflexión de quienes están preocupados, interesados por reflexionar sobre lo educativo. Es interesante pensar, digo, y pensaba porque del otro lado puede haber gente que desde el ámbito académico esté pensando estas cuestiones, pero interpela a todos, interpela a padres, interpela a estudiantes, interpela a docentes, a profesores, a profesoras, digo, es muy interesante y es una cosa bien abarcativa y ese final, digo, que hoy lo dejaremos pasar como para no ampliarlo ahora, pero dentro de 15 días me interesa eso de ampliar un poco de cómo las cuestiones relacionadas con supuestos productos gratuitos, relacionados con la educación, cuántos datos se entregan y a veces, inclusive desde edades, en los que, digo, niños que están entregando, niños y niñas que están entregando datos privados con respecto a algunas cuestiones dentro de un sistema educativo, ¿no? O por lo menos una herramienta que utiliza un sistema educativo. Es un tema simple. Gratis el capitalismo nunca hizo nada y mucho menos el capitalismo en su fase neoliberal. Hay un libro que sacó Claxo, vos, Gustavo, lo tenés muy presente, una traducción de David Hardy que se llama Razones para ser anticapitalista. Lo recomiendo muchísimo porque en sus cintas 30 páginas, ese gran intelectual marxista nos ubica frente a la gravedad y a la dimensión del problema que estamos enfrentando. Nicolás Arata nos estuvo hablando de esto y también vamos a hablar, vamos a aprovechar estos minutos para hablar sobre las especializaciones de Claxo, digo, hablábamos de capacitación virtual y hablamos de tres especializaciones que tengo entendido que van a comenzar en septiembre, pero una en particular, Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencia. Nicolás, a ver, ¿te parece que veamos dos minutos de Pilar Calveiro, Isabel Piper, integrantes de esta especialización, que nos cuentan algunos detalles y después los cerramos contigo? ¿Cómo no? Dale, a ver, miremoslo. Como tú decías, entendemos la memoria como una práctica social que produce sentido sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, y estudiar la memoria también es una práctica social porque analizar la memoria también es una práctica de memoria. Y a nosotros nos interesa no cualquier práctica de memoria, sino que aquellas memorias que se hacen conjuntamente, que se hacen colectivamente en el mundo de lo social y que se hacen en el marco de la acción política. Y en ese sentido, entendemos, pensamos que cuando las sociedades tienen movimientos o desarrollan movimientos de transformación social, usan, apelan a la memoria en distintas formas, pero también están haciendo una práctica de memoria. Sí, y justo por lo que decías, Isabel, o sea, hay memorias del poder y esas no son irrelevantes, son sumamente importantes y están actuando permanentemente. De la misma manera, hay memorias de la resistencia, de distintas resistencias que se pueden recuperar. Entonces, creo que la memoria solo es resistente, no porque se recuerde de antiguas resistencias, solo es resistente en la medida en la que aquellas antiguas resistencias pueden ser replicadas, pero también reformuladas, rearticuladas, modificadas a la luz de las necesidades del presente. Entonces, en realidad, en lo que consiste es en una transmisión, una recuperación del sentido de lo vivido y una transmisión de ese sentido en las nuevas prácticas y también, digamos, entre grupos sociales y entre grupos generacionales. Todo eso creo que está en juego. O sea, a la luz de las necesidades, de las urgencias del momento presente. Es en ese sentido que la memoria tiene un componente principalmente político y principalmente resistente. Creo que esa es una cuestión también a la que le hemos dado mucha importancia en nuestro seminario, ¿verdad? Ahí veíamos Nicolás, veíamos a Pilar Calveiro y también Isabel Piper. Contanos, aunque sea en medio minuto, si podés, sobre esta especialización que ya se adhijeron bastante. Bueno, esta especialización, en efecto, forma parte de las propuestas de formación de CLACSO que van a iniciar, como vos decías, Gustavo, en septiembre. Está el proceso abierto para las inscripciones con importantes descuentos y también, muy, muy en breve, saldrá una invitación para que puedan conocer de primera mano al equipo docente para que puedan dialogar con ellos, para que puedan profundizar un poco más en las temáticas de este curso a través de lo que este año comenzamos a desarrollar desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que son las clases abiertas, clases abiertas, gratuitas, para aquellos que quieran conocer un poco de qué va la temática, que quizás no quieren inscribirse en el curso, pero les interesa profundizar en el tema, también que tengan la posibilidad de hacerlo. Una pequeña reflexión, de la que se escuchaba a Pilar Calveiro y Isabel Piper, dos grandes referentes del campo de los estudios sobre la memoria y me recordaba aquella frase de Walter Benjamin. Benjamin decía que las luchas del presente se alimentan mucho más de la pesadilla de los ancestros oprimidos que del sueño de los hijos liberados, ¿no? Hay una potencia en el pasado y hay una necesidad de interpretar ese pasado para ir a buscar esa potencia para precisamente alimentar, reforzar, fundamentar las luchas que estamos desarrollando en este presente.